Castilla-La Mancha recibirá cerca de 18 millones de euros para impulsar programas de desarrollo rural. Más de 5 millones se van a invertir en actuaciones del Plan Estratégico de la Política Agraria Común. Contemplan medidas de apoyo orientadas a mejorar la competitividad del sector agroalimentario, la gestión sostenible de los recursos y la acción frente al clima. En vigor ya los nuevos abonos gratuitos de cercanía sin media distancia correspondientes al segundo cuatrimestre. Renfe ha expedido hasta ahora 143.000 abonos para el periodo entre el 1 de mayo y el 31 de agosto. La compañía ha reforzado los sistemas de información para recomendar la adquisición anticipada de estos abonos. Continúan las protestas en Albacete por los recortes en correos. Comisiones Obreras y UGT advierten que la falta de personal pone en riesgo el voto por correo para las elecciones municipales y regionales de mayo. Denuncian el tijeretazo en la provincia del personal de reparto de casi el 50%. Cuentan con 50 de una plantilla de 90 efectivos. Cruz Roja retoma la formación para jóvenes de garantía juvenil de entre 16 y 29 años. Se les capacita en diferentes oficios para mejorar su empleabilidad y ayudarles a encontrar un trabajo. Cruz Roja anuncia que en breve comenzará un certificado de profesionalidad en nivel 1 de comercio y otras capacitaciones como teleoperador o camarero con posibilidad de realizar prácticas formativas. Los interesados pueden inscribirse escaneando este QR. El 30 de abril termina el plazo para la presentación de inscripciones para participar en el proyecto Arte en la Calle. Se han inscrito ya cerca de medio centenar de artistas albaceteños. La iniciativa se llevará a cabo los días 7, 14 y 21 de mayo en varias calles peatonales impulsada por la Asociación de Artistas Plásticos, el Ayuntamiento de Albacete y el colectivo Urban Sketchger Albacete.